Gracias por ver el video 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 La nuestra, bueno, y el poder que el señor tiene. Yo creo que finalmente, como el pase de los días, la población va a entender, va a recapacitar y finalmente creo, creo que por fin, con el apoyo del mismo asesino, vamos a estar sacando desde el sillón regional a quien no merece estar sentado un día más. Ok, muchísimas gracias señor Juan Calderón Altamirando. ¿Algo más que usted quisiera agregar para esta parte del país? Agradecer, agradecer a la gente que nos brinda su respaldo en cada lugar que vamos. Estamos saliendo el día sábado, perdón, después del evento a Comabamba. Estamos yendo a toda esta zona en donde ya hemos recibido la invitación de mucha gente y estamos yendo con ellos y fortaleciendo cada día más el trabajo político y la organización Justo por el Cambio. Estoy completamente seguro que estamos por buen camino y pronto, pronto estaremos sacando a estos funcionarios, a esta gestión corrupta y creo que se le espera nuevos aires a nuestra región a favor de la gente que más necesita. Ok, muchas gracias y hasta cualquier momento.